Hola, ¿cómo están? Tenemos malas noticias para hoy, y es que YouTube perderá funciones en su plan gratuito a partir de noviembre. Y es que si tú eres usuario de YouTube Music, seguramente te podrías ponerte muy triste, ya que lamentablemente es una mala noticia. Y tenemos que contártelo para que estés seguro de lo que va a pasar. Así que, vamos a comenzar. YouTube Music es la alternativa de Google para los servicios de música bajo demanda. Aunque es relevante que ya sería posible reproducir la música de fondo con la pantalla bloqueada de forma gratuita. Ahora nos enteramos que, a cambio, habrán algunas restricciones lamentables. Algunas funciones serán exclusivas para los usuarios de YouTube Music Premium, como escoger la música que ellos quisieran y tener siguientes ilimitados. Al tomar esas medidas, notamos que YouTube básicamente copió el modelo de negocios de Spotify, mismo que siempre al limitado es coger las canciones deseadas y tener siguientes ilimitados para sus usuarios gratuitos. Lo que puedes hacer con una cuenta gratuita en YouTube Music es reproducir música de fondo, reproducir mezclas personalizadas en shuffle, reproducir mezclas de ánimo como para hacer ejercicio, relajarse y más, y buscar canciones y listas de reproducción. Lo que necesitan de YouTube Music Premium es escuchar bajo demanda sin shuffle, ver videos en YouTube Music siguientes ilimitados y sin anuncios. Todo esto se queda en la versión Premium que hay que pagar, seguramente para la música que hemos subido seguirá siendo bajo demanda y sin las restricciones para las cuentas gratuitas. Pero tenemos que esperar a que Google confirme correctamente los detalles. Veremos los cambios primero para Canadá este 3 de noviembre y pronto se darán los detalles para más países. Mientras tanto los puestos de Europa siguen en 9,99 mensuales o bien incluidas en YouTube Premium por 11,99. Bueno, alternativo sigue siendo es mejor Spotify, yo diría Spotify porque es más, mucho mejor, pero no podemos creer que YouTube Music haya limitado esas cosas, por lo cual, por eso te digo que si, que si eres usuario de YouTube Music, te podría poner muy triste. Ya que, ya que, ya que es aquí donde va la limitación o lo que todo eso se quedará para, o lo que esas funciones que, que te los, que te hablé, todo se queda para, para la versión Premium que tendrías que pagar 9 a 11 euros. Así que bueno, no hay nada más que hacer, es lo que hay, espero que te haya gustado, bueno, no voy a decir que te haya gustado porque es una noticia muy lamentable y es una mala noticia que esas funciones se vayan al diablo. Pero no pasa nada, si te han gustado ese video, dale, dale like y si no te ha gustado como a mí, no me gustó, dislike. Bueno, eso es esto y nos vemos. Adiós. Ah, no los dejo, no los dejo, no los dejo, siempre hago estas tonterías. Adiós. Adiós.